El Piojo y la Pulga Hágase la boda que yo daré el pan Tirolo tiro, tiro liro liro Tirolo tiro, tiro liro la Tirolo tiro, tiro liro liro Tirolo tiro, tiro liro la Válgame la suerte, pan ya no hace falta Pero de bebidas, ¡ay qué mala pata! Tirolo tiro, tiro liro liro Tirolo tiro, tiro liro la Responde la mosca desde la pared Que el novio no se apure, yo llevo de beber Tirolo tiro, tiro liro liro Tirolo tiro, tiro liro la Tirolo tiro, tiro liro liro Tirolo tiro, tiro liro la Ya oíste mi amor, lo resolveremos Pero con el postre que les ofrecemos Tirolo tiro, tiro liro liro Tirolo tiro, tiro liro la Canta el grillo desde el anaquel Permítanme el honor, yo llevo el pastel Tirolo tiro, tiro liro liro Tirolo tiro, tiro liro la Tirolo tiro, tiro liro liro Tirolo tiro, tiro liro la Benditos los santos que todos tenemos Pero sin padrinos no sé qué haremos Tirolo tiro, tiro liro liro Tirolo tiro, tiro liro la Salta el ratón, como buen vecino Amarren al gato, yo seré el padrino Tirolo tiro, tiro liro liro Tirolo tiro, tiro liro la Tirolo tiro, tiro liro liro Tirolo tiro, tiro liro la Una cucaracha, dice muy divina Qué guapo ratoncito, yo seré madrina Tirolo tiro, tiro liro liro Tirolo tiro, tiro liro la El tíojo y la pulga se van a casar Pregunta a la hormiga si saben rezar Tirolo tiro, tiro liro liro Tirolo tiro, tiro liro la Tirolo tiro, tiro liro liro Tirolo tiro, tiro liro la El tíojo asiente, la pulga se persigna Todo muy perfecto, hágase la misa Tirolo tiro, tiro liro liro Tirolo tiro, tiro liro la Pero el gusano, travieso y regordete Se tragó el pastel, dándose un banquete Tirolo tiro, tiro liro liro Tirolo tiro, tiro liro la Se acabó la boda y hubo mucho vino Se soltó el gatito y se comió al padrino Tirolo tiro, tiro liro liro Tirolo tiro, tiro liro la Tirolo tiro, tiro liro liro Tirolo tiro, tiro liro la Tirolo tiro, tiro liro liro 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 Tirolo tiro, tiro liro liro